Como siendo yo un hombre de débil, como al tener tantas flaquezas, aún siendo mi cuerpo inmundo, mi ceguera espiritual rodearme, no sé. Como siendo yo un hombre débil, como al tener tantas flaquezas, aún siendo mi cuerpo inmundo, mi ceguera espiritual rodearme, no sé. No sé bien lo que me pasa, no, que a veces siento mi cuerpo vibrar. Y es Señor que cuando tú me tocas, no puedo dejar de moverme. Que tiene tu presencia Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Que tiene tu presencia Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Ahora sé por qué los querubines, serafines y ángeles te adoran. La embravecida mar, tú calmas y los vientos todos te obedecen. Si ya sé, porque conquistas con tu amor las almas y guías al velero que perdido va. Tu espíritu santo me conforta y no puedo dejar de moverme. Que tiene tu presencia Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Que tiene tu presencia Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Música Música Gracias por ver el video.